Vamos a ver cómo mantener una posición ventajosa como profesionales de la contaduría pública. La competencia en todas las áreas y no es la excepción en nuestra especialidad. Cada día es mayor, aumenta día con día, más profesionales son graduados e incorporados a sus respectivos colegios, como lo es el caso del contador público autorizado que cada día se incrementa más porque las personas están estudiando y están superándose día tras día. ¿Cómo podría un CPA mantenerse en posición ventajosa frente a la competencia? Esa es una pregunta que usted y yo debemos hacernos ante esta gran competencia que estamos enfrentando día tras día. Pues bien, los contadores públicos autorizados pueden permanecer en posición ventajosa solo si continúan proporcionando al público sus servicios a un nivel tal que demuestren que la confianza pública está firmemente arraigada y que estos servicios se ejecutan al máximo nivel de acuerdo con los requisitos éticos que aseguren tales objetivos. ¿Ya lo copió? Solo si se continúa proporcionando al público servicios a un alto nivel de manera que podamos ganarnos la confianza del público al que nos estamos dirigiendo y además garantizar que estos servicios se ejecutan de acuerdo con los requisitos éticos para poder asegurar que nos mantendremos en una posición ventajosa frente a la competencia. Y ahí la forma más práctica para tomar ventaja en el desempeño de la contaduría pública. Como sabemos, uno de los principios que debe cumplir el contador público autorizado está el de la objetividad. Pero, ¿en qué consiste el principio de objetividad? El principio de objetividad consiste en que todo contador público autorizado tiene la obligación de ser justo, honesto, intelectualmente y libre de conflictos de interés. Otra vez, su actuación, para que sea con objetividad, debe estar rodeada de justicia, honestidad intelectual y estar libre de conflictos de interés. Estos elementos conforman la objetividad en el desempeño de la contaduría pública. Otra vez, entonces, repitámoslo, el principio de objetividad consiste en que todo contador público autorizado tiene una obligación. Esa obligación es ser justo, honesto, intelectualmente y libre de conflictos de interés. Pero, ¿qué situaciones podrían afectar el principio de objetividad en el desempeño de las actividades de un CPA? Porque existen situaciones que podrían afectar ese principio y no cumplir con él. Pues veamos algunas de esas situaciones. Primero, el contador público deberá enfrentar situaciones en el continuo accionar, en el continuo desempeño de sus actividades en las cuales hay posibilidades de estar expuesto a presiones externas las cuales podrían deteriorar su objetividad. No olvidemos, entonces, que una causa para perder la objetividad en el desempeño de nuestra profesión, de nuestras tareas son las presiones a las que nos vemos sometidos por diferentes agentes externos de la empresa, internos de la empresa, clientes y otros muchos más. En segundo término, se deben evitar las relaciones que permitan el prejuicio o las influencias de otros capaces de anular la objetividad. Entonces, hay a veces tipos de relaciones que se crean con otras personas, con otros agentes, con otras instituciones que podrían coartar la objetividad en el desempeño de nuestra labor. Entonces, número uno, presiones. Número dos, algún tipo de relaciones que nos influencien para perder la objetividad. Por otra parte, el contador público tiene la obligación de asegurarse que el personal contratado para participar en los servicios profesionales se adhiera al principio de la objetividad. Quiere decir que la objetividad va a estar también en aquellas personas que nos colaboran, sea como empleados dependientes o cuando llevamos a cabo trabajos mediante el ejercicio liberal de la profesión. Un breve repaso de aspectos que podrían minar nuestra objetividad. Presiones externas, internas, del entorno. B. Relaciones de algún tipo, sean sentimentales, sean comerciales, contractuales, también podrían conducir a ello. Y como punto C, destaca el código de ética que debemos asegurarnos como contadores públicos que el personal contratado por nosotros para participar en los servicios profesionales de igual manera se adhiera a este principio de objetividad.